Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y seguidores del Facebook de Mundo Hispánico. Que estén muy bien. Un saludo muy cordial en este lunes de su reportero Mario Guevara. Como siempre, verdad, dándoles noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, como ustedes sabrán, estamos en una nueva semana, hay que dar noticias frescas. Y quiero comentarles hoy el caso de un sujeto que está preso. Bueno, este individuo de apellido León, se llama Alberto. Este sujeto hizo nada más ni nada menos que una de las peores aberraciones que una persona puede cometer. Y es el hecho de fijarse, de poner sus ojos de una manera indecente, indebida, con una menor de edad. Sabemos de que no es nada nuevo, esto históricamente ha pasado. Pero en el caso de Alberto, el tipo tiene 29 años y según las autoridades, puso sus ojos en una niña de 8 años. O sea, 21 años menor que él. Y este individuo, todo comenzó, verdad, cuando la pequeñita, les digo, de tan solo 8 añitos, se metió a las redes sociales. Que hoy en día, verdad, no es nada nuevo saber de que los niños pequeños tienen aplicaciones de juegos, descargan cosas. Realmente es el pan de cada día y quiera así o no, pues nos va a pasar a todos los padres que nuestros hijos van a querer estar ahí. Pero esta niña de tan solo 8 años se metió a una aplicación y resulta ser que este individuo la contactó. Empezó a escribirle y empezó a decirle que la que estaba linda, que le gustaba. Y el tipo empezó a fotografiarse, se mandó fotografías solo, desnudo, tomó close-up o fotos de acercamiento de sus partes íntimas, de sus genitales. Se la mandó a la niña. La niña obviamente se aterró, llamó a la mamá, le contó todo. La niña le dijo, yo tengo 8 años. Y el tipo siguió, mándame fotos tuyas, quiero verte como eres. O sea, a pesar de que la niña le dijo claramente de que tenía 8 años. Era una pequeñita, ¿no? Y la mamá lo denunció con la policía. Resulta ser que el caso, la mamá y la niña viven en Washington, allá en la costa oeste, cerca de Canadá. Pero resulta ser que este sujeto vivía aquí en Carolina del Norte. Y este individuo, por la cuestión de las jurisdicciones, la policía local tuvo que contactar a la oficina de Homeland Security. Homeland Security tuvo que contactar al alguacil del condado donde vive este sujeto. Y juntos, pues, empezaron a investigar. Le armaron la trampa. Al final, este individuo lo encontraron trabajando en el campo de golf. Él ahí le daba mantenimiento a un campo de golf en Carolina del Norte, ahí cerca de Wilmington. Y ahí fue arrestado, ¿verdad? Ya el tipo está tras la reja. Le fijaron una fianza de 50 mil dólares. Pero la policía aprovechó este caso para decirle a nuestra comunidad, ¿verdad? Cuidado. Cuidado. Tienes que estar pendientes, percatarse de lo que están haciendo tus hijos en línea. No sabemos quién está afuera acechándolos. No sabemos si hay un pervertido que puede echarles el ojo de una manera inapropiada. El sexo con menores es un delito gravísimo. Se llama pedofilia. De hecho, la pura atracción con menores es la pedofilia, ¿no? Sentir atracción. Ya el hecho de que haya sexo, ya eso es una felonía, un delito todavía mayor. Pero independientemente de esto, nos decía la policía, ¿verdad? De que nunca se sabe. Hay un predador menos en las calles. Pero hay muchos, seguramente miles a lo mejor, que tal vez no han sacado a la luz lo que realmente son. Tal vez no han mostrado lo que son. Entonces, es muy para nosotros precavido de nuestra parte como padres tener mucho control de lo que nuestros hijos están haciendo. Porque al final de cuentas, si logren embaucarlos, si logren engañarlos, pueden ser ellos víctimas de un predador, de un abusador sexual, de un secuestrador o incluso de un asesino. No sabemos. Así es que, bueno, queríamos hacer este Facebook Live con esta crónica de hoy. Aquí está el enlace con todos los pormenores de lo que acusan a Alberto. Todos los cargos que enfrenta. El posible... Podría pasar incluso hasta el resto de su vida en prisión. Claro está. Si llega a un acuerdo con la fiscalía y todo, puede ser menos. Porque al final de cuentas, no hubo sexo. No hubo violación. Solamente un intento, ¿verdad? Entonces, eso, sin duda alguna, un poquito complicado para las autoridades. Pero bueno, independientemente de eso, no vamos a esperar hasta que haya un delito. Hasta que haya una violación para poderlo denunciar. Así es que un mensaje para nuestra comunidad. Vale la pena tomarlo en cuenta. Vale la pena considerarlo. Cuídense mucho, mi gente. Que Dios los bendiga. Este es su reportero y su amigo Mario Guevara. Recuerda, lo veo primero aquí. Hasta la próxima. Comparte este video.